Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es Diagnosis, mi espacio donde hablo de todo aquello LGBT, mi vida LGBT, cosas que pasan dentro de la comunidad, un chisme de vez en cuando. Me entiende para aquellos de ustedes que son fans de este canal desde hace mucho, mucho tiempo, sabrán que después de cada video, pero además casi que desde el primero o segundo video ya hacía esto, siempre respondo preguntas de las cosas que me dejan en los comentarios, sobre todo del video anterior en el video que estoy grabando. Curiosamente a lo largo de mi vida como youtuber me he percatado que esto es una práctica horrible porque entonces divide el video como en dos y sobre todo lo vuelve muy difícil de compartir. Como que hay gente que quiere ver lo que se respondió en las preguntas, pero después del video de las infancias trans y hay gente que ve el video de las infancias trans y lo abre y dice este video dura 40 y no sé cuántos minutos, cuando realmente dura 15, 20 y todo lo demás son preguntas y respuestas. Motivo por el cual a partir de este flamante 2020, pues ahora voy a hacer lo de las preguntas y respuestas en un video por aparte. Qué pasa si ustedes me siguen en otros canales? Así es como le hago en el canal de Roja y funciona muy bien. Y aprovechando que este ya es un video por su propia cuenta, voy a hacer lo mismo que hago en mi canal personal, donde ahora voy a levantar preguntas del canal, no solo de lo que se escriba en el video justamente anterior a este. Así que si existe una sección que se llama Roja responde, entonces me imagino que esto se podría llamar Diagnosis responde, diagnosticando a los diagnósticos el diagnóstico de diagnóstico. Ok, ya, ya me entienden. Vámonos con sus preguntas. Dice Elías Clique. Me da mucha, mucha tristeza que este canal tenga tan pocas visitas, tan pocos comentarios y suscriptores siendo tan genial, explicando cosas que por lo general no se explican en otros lugares. Para lo cual lo primero es afortunadamente hay mucho de lo que hay acá, que topas en otro sin fin de bonitos canales en YouTube. Qué es lo que yo estoy poniendo acá? Pues un análisis desde mi punto de vista de la vida del mundo, de la diversidad de estas cosas. Pero por ejemplo, te recomiendo que te hace una pasada por el canal de Elsa. Es que está como el comediantes, Elsa Ruiz cómica, pero es una chica trans súper, súper cool. Está en España y habla solo del tema trans en su canal y hace análisis muy bonitos. Entonces también como que lo que muestras acá, yo he descubierto que es muy similar a lo que haya, como que siempre he dicho que Elsa este es Ophelia a todo gas y como sea, de todos modos, si lo que te interesa es lo que está acá. Gracias. Este canal tiene pocas vistas, comentarios, bueno, comentarios en un chingo, pero pocas vistas y suscritos también por culpa mía. Si vamos a los videos que he publicado este año, les va a ser muy fácil darse cuenta que el año pasado va a ser muy fácil darse cuenta que el 2019 publiqué seis videos, cuatro, cinco videos, muy poquitos. Así que el mero algoritmo de YouTube no me recomienda y también como que se lo olvide. De hecho, hace nada porque volví a publicar. Alguien puso en los comentarios que estaba suscrita a Diagnosis del otro lado. Yo no me desaparezco si no estoy publicando acá es porque tengo como cuatro canales más, una de comedia, una de música y mi canal personal donde hago roja, donde hablo de temas de todo y de hecho hago un show en vivo todos los lunes. Así que también te invito a que te des una pasada por YouTube punto com. Deagonal, of course. Y este allá hay mucho más, mucho, mucho, mucho más de todos modos a partir del 2020. Voy a estar subiendo más material acá, sobre todo dándole como inicio con esto de la entrevista a Diana Descarados, que también como que me deja con el OK, si hay que hablar más de este tema, porque saca solo el LGBT y en fin, como sea, yo también me llevo un poquito de culpa por ese tema de los comentarios y suscritos. No obstante, la gente que está acá es bien cool. Ustedes son bien cool. Y si esto es la audiencia de Diagnosis o es una audiencia bien pinche cool. Me explico porque del otro lado yo sé que yo no lleno con ese como que será estándar por un lado de belleza y estándar como de presentación que otras chicas trans en YouTube tienen. Ahora tampoco soy ellas, entonces evidentemente no tengo por qué llenar ese estándar. No? Y si me queda claro que hay gente que quiere ver a esas chicas, hacer las cosas y yo no lo estoy haciendo porque nerd o porque mayor o porque no estoy publicando tanto todos modos. En fin, el tema es no, no hay que tener una gran audiencia. Yo no sería chido que más gente viera estos videos, porque a veces es un chingo trabajo para que tenga poquitas. Pero no pasa nada porque todos modos a las tres personas que le llega siempre sale alguien, siempre sale alguien. Me escribe ese video. Se lo mostré a mi mamá o se lo mostré a mi tía. Y luego del otro lado, si te has una pasada por mis últimos como cinco videos o seis, hay unos que tienen una cantidad ridícula de videos que yo ni siquiera nunca pensé tener en ningún canal. Sabes, como que también los veo y digo, ay, qué pasó aquí? Entonces, como sea, el punto es que me parece chido tu Floripiropo Elías. Gracias. Pero solamente quería dejar claro que también en parte es culpa mía también un poquito, porque no he estado tan presente y después es normal que la gente se vaya por un lado o del otro lado. También es normal que YouTube diga a estar llevando en el canal y no recomienda absolutamente nada. De todos modos, aprecio mucho desde el fondo de mi corazón que me ayuden a compartir el canal o los videos y estas cosas. Y vuelvo a dejar el recordatorio que también estoy en vivo todos los lunes en youtube.com diagonal. Of course y que ahí también publicó una cantidad, un chingo de videos. Entonces estoy y no me desaparezco y acá sigo y acá seguiré. Entonces es Jordi Palzer en el video de los pronombres. No, no se puede ser no binario y trans son dos cosas distintas y además contradictorias. La gente trans entra en el binarismo. Esta gente junta body dysmorphia con gender dysphoria y se queda tan pancha. ¿De dónde eres? Yo le dije la pregunta de la palabra pancha, pero es normal que al final tenemos que hacer no sé cuántos pronombres distintos. Y primero que todo, creo que eso de que tú digas quién sí puede ser algo y quién no puede ser algo es por definición violento. Si hay una persona no binaria que se identifica también trans, ¿quién somos? Para decirle no, no lo eres. Yo sé que esto arruina el sistema identitario porque te sientes que cualquier persona puede ser gay. Sí, pero si ese nunca, nunca se ha costado con hombres. Pues se puede identificar como gay, no es el tema de justo tener que buscar que todo el mundo cumpla con las reglas, porque el problema es que nadie cumple con las reglas. Nadie es perfectamente trans, porque entonces ahora definamos que es ser trans que toma hormonas. Pues hay gente trans que no se hormona, que se operó, hay gente trans que no se operó, que atraviesa el género. Eso es tan no sabes. Y además el tema es que en ningún lugar en el término trans, si lo tomamos nomás de las palabras, o sea de dónde viene, porque trans viene de latín de atravesar. Entonces si eres transgénero, atravesaste el género que se te asignó en nacer según esa definición. Y entonces en ningún lugar dice lo atravesó para ser una persona binaria. Me explico, pero dejándose de lado hay una cantidad ridícula de gente no binaria que sí se identifica trans. Trans y cuál es el problema con permitirlo no como que siento que es bueno, pues está bien, porque no sé qué identificar si es porque no se viven en el género que se les asignó en nacer y trans encaja y les funciona y da paz. Entonces explica también, no? Así que el tema es que ya hay gente no binaria que se identifica trans y entonces no están ni en ti, Jordi ni en mí decirles no realmente no eres eso porque eso, porque invisibilizar es violencia, sabes? Entonces mejor dejémosle ser. Y pues si hay que aprendernos dos millones, 343 mil perdón, 24 millones 431 mil es no perdón, 234 millones 312 mil 312 pronombres diferentes. Entonces lo haremos y así es la diversidad. De hecho, mientras más complejo se ponga más cool, porque técnicamente lo que demuestra es que nos estamos haciendo personas más sofisticadas, que estamos viviendo la diversidad de modos que estamos viendo esquinas que no, no podemos que no podíamos ver porque entramos a un a una habitación y que antes solamente habíamos desde una ventana chiquita y ya que entramos de wow, no manches, hoy tienes su suelo y arriba y puedes caminar sobre las paredes y no? Y como que ahora todo se vuelve más complejo y eso solo demuestra que estamos avanzando como personas de la diversidad. Así que yo abogo porque cada vez se ponga más complejo. Qué bonito, qué bonito que el mundo se ponga más complejo cada vez que sean trópica mente positivo, porque implica que tenemos más energía de diversidad. Ya estoy mezclando conceptos, pero me entienden, me entienden. El punto es este que tú deja, deja que la gente sea no binaria y trans el tiempo. Te lo juro, te lo juro que esa gente existe y que si se puede, si existen y lo identifican, si se puede. Dice Martín Sebastián Gallegos, yo soy trans varón y lo único que me molesta es cuando los demás en el baño público comienzan a opinar por qué orino en el inodoro. Dice súper incómodo porque no puedo costear una operación para tener lo de los hombres biológicos y entonces tengo mucho que desenredar con tu comentario. Lo primero es ese cuento de los hombres biológicos. Pues técnicamente al decirle biológico o biológica a una persona que vive bajo alineada con lo que se le asignó al hacer. Entonces estás aceptando que tú no eres parte de la biología y contó perdón. Por supuesto que si lo eres, es más tan lo eres que puedes modificar tu cuerpo y sigue siendo tú. Y me explico como que no somos ciborg. Entonces no más por dejar en claro el por qué se usa el término biológico, pues igual a lo mejor lo acabamos añadiendo como a nuestro lenguaje por este cuento de, por ejemplo, los padres biológicos de un niño, el hijo biológico de unos, pero no como que lo que quieren decir es que viene de la biología. Pero si lo piensas, el ser trans también viene de la biología porque esta biología lo permite. Y además hay muchos y 10 mil millones de modos de ser trans que podrían ser considerados perfectamente biológicos sin tener intervención alguna. No hay gente que es intersexual, hay gente que tiene síndrome de Swire. Entonces su cuerpo, aunque tenga genética X, ya es este perfectamente masculino desde la belleza estereotípica masculina. Entonces se ven como vatos, por así decirlo con patos y se ven lo que significa todo eso. Pero el punto es que son hombres naturalmente, por así decir, o hombres de nacimiento X y pues son perfectamente biológicos y luego capaz y deciden entonces vivirse X como mujeres. Este y entonces alguien dirá son trans y se científica trans. Sabes, bueno, pues me estoy enredando mucho con para decir también hay gente trans biológica. Este y entonces es un poco cruel decir que la gente trans no es de la biología. Dejando eso de lado, hablando del tema del uso del baño público y que te sientas orinar por 28 años en mi vida, yo oriné sentada. De hecho, yo sí me identifico como un niño creciendo y como que el aprender que yo podía ser trans estas cosas. Todo fue como después de los 27 28 y antes no tenía la más mínima idea. Según yo era un niño. Sí, ya no. Y todo ese tiempo yo nunca oriné parada y entonces nunca lo procesé y no. Y nunca alguien, nadie me dijo nada. Ahora eso no quiere decir que a ti no te no quiero invisibilizar que a ti si te hayan dicho cosas y que se han puesto violentos y entonces ahora no pasa porque no le dijeron Ophelia, entonces no ha de pasar puntos no es privilegio. No a lo que voy es qué raro que te lo comenten. Digo porque como saben que estás orinando y no haciendo otras cosas, como que también esté a menos que tú salgas y digas si acabo de orinar sentado y te cuento de mi experiencia, Carlos y lo discutan. No hay que tener contigo que orinas sentado como sea. Entiendo mucho que también esto puede ser un proceso de disforia, que lo tienes muy presente. Entonces cuando alguien te lo remarca, te pesa tres veces más que cualquier persona. Si género puede ser y como sea el punto es debe de haber algún camino de encontrar algún tipo de euforia o salida de esto que estás viviendo para que no te pese tanto. Nadie tiene por qué saber que tú estás orinando sentado. No arranca por ahí y entonces el por qué quizás pase un tema de investigación no como tuyo, como sea como el por qué la banda te lo comenta, no es como cómo íbamos a hablar de esto y lo siento mucho. También la neta, no obstante hay un par de soluciones también que no son. Digamos digo que ojalá y ayuden con tu disforia tipo Packers o herramientas para orinar parado. No, si eres una persona con vulva que seguramente lo habrás escuchado, visto porque es la vida de los hombres trans, no y no te preocupes porque también es que te digo no todo el mundo puede costear esas cirugías. Entonces hay mil modos de lidiar con esto, pero solamente quería comentar si te sirve por ahí para dejártelo ahí en la mesa, que yo por 28 hombres de Ophelia yo por 28 años de vida como hombre, fui solo un hombre por 28 años de vida como hombre. Siempre oriné sentado y me me enteré que no se debía post transición. Como que en algún momento platiqué con alguien de baños y es que se supone que no, como que nunca había. O sea, esto también está seguramente idiota y a lo mejor por eso no me pesaba y capaz. Y si se comentaba un chingo y yo no estaba ni siquiera presente con eso. Pero como sea, es muy probable que también existan muchos chicos así también como que siento yo que si le rascas seguramente vas a topar con una horda de hombres trans que pasan por ese proceso como tú. Bueno, probablemente se habla con otros hombres trans de esto, pero también de hombres cis. Seguramente hay muchos hombres cis que no orinan parados, o te lo prometo. Y entonces quería dejarlo ahí por si te da tantito de paz. Espero que sí y si no esté bueno, pues hay soluciones que no necesariamente implica que tengas que operar y ojalá algún día podamos llegar a tener todo lo que queremos hacer con nuestros cuerpos para evitar la hisporia. No, pero bueno, ese punto en particular el tema de hay una cantidad de chicos y hombres que orinan sentados y en mi cabeza era muy normal por 28 años. Entonces debe ser normal para otras personas también. Yo creería no imposible que yo ha sido así de bicho raro, que es el único hombre que sientas en la que orina sentado. En fin, vamos a ver por cierto. Un abrazo Martín dice Houston en respuesta al video de los pronombres que tiene un amigo que es una persona no binaria y que no tolera que se le hable con la e si le dices a Miguel le dan ganas de meterte un puñetazo según y entonces que es algo que se debe respetar. También hay una persona de género no binaria bastante igual por los pronombres. Me llaman. Incluso yo me refiero a mí como él, ella, como ella, pero incluso a mí a veces me da algo de vergüenza preguntar los pronombres de otra persona. Es algo a lo que falta acostumbrarse. Exacto. Entonces justo no toda la gente no binaria usa la e y me queda clarísimo. Es un tema de manejo de disforia. Sabes como que yo les llamo caminos de género en inglés. Gender journey es el camino de género. Cada quien tiene un camino muy diferente. Entonces las negociaciones entre gente trans son como el que te da disforia a ti y que me da disforia a mí. Y no tiene que ser lo mismo. Tengo una buena sede de una cantidad de amigas trans que tienen la cara operada por cirugía feminización facial y todas siempre me dicen wey, es que aquí es que se acaba la disforia cuando te hace la cirugía. Yo sí, pero es que mi cara no me da disforia. Soy vanidosa y me haría cosas en el rostro. Sí, pero no me da disforia. Me explico y las cosas que me han disforias vienen de otro lado. Y está que está bien divertido porque cada quien tiene como que su como que su pócar de cosas que le dan disforia y su pócar de cosas que le dan euforia y son diferentes y es una negociación muy divertida. Entonces hay una cantidad de gente no binaria que le resbala el uso de la E, porque están bien con los nombres mezclados o con pronombres de un género no específico y no pasa nada. La gente no binaria que usa el ella, la gente no binaria que usa el él y en fin. Y entonces del otro lado hay gente que le pesará también que se use la E, como el caso de tu amigo. Así que justo por eso es que en el video yo decía que lo que necesitamos una cultura del pronombre, una como soltura de ambos partes del lado de la negociación una por preguntar no la neta que no debería de ser mal visto preguntar y dos, no debería ser mal visto anunciar. Y si te lo preguntan, no debería de ser mal visto que te lo pregunten, no como que también permitirme lo pregunto. Hay casos de gente que se sentirá mal que le pregunten por qué están evidentemente binarizados o binarizadas y dicen güey que no es que soy viejo. O sea, sabes, pero aún así el mero hecho que pregunten implica que quieren darte tu lugar y con respeto. Me explico como que no lo leyeron porque por algún motivo no leyeron, pero si te están preguntando debe de venir de un lugar del interés de bueno, pues para tratarte bien, no sabes un poquito como quizás cuando se te olvida el nombre de alguien y pregúntale perdón, perdón, es que no registre tu nombre. Me explico no necesariamente tiene que verse como grosero el no registre tu nombre, porque hay gente que se le va y entonces si te preguntan en plena conversación me recuerdas otra vez tu nombre, pues deberías de darle un poquito como de que se estire salía un poquito y darle chance de así. Si me llamo Ophelia en lo mismo no me recuerda sus pronombres, perdón, ese tipo de cosas como que de lo que quería hablar en el video es que por supuesto cada quien tiene su en su pócar de disforias y cosas. Cada quien tiene sus pronombres diferentes y eso debería de ser preguntable. Y entonces es una chamba de ambas partes, no de que dejen que dejemos que nos pregunten y preguntemos y o anunciémoslo, no? Y eso me parece bonito, pero pues para eso es la cultura del pronombre, no? Y es diversa como hay diversidad de todo. Dice Alexia Domenech ocho Torrena X, X X X Y 49 con mosaicismo, disbuena vaya lío cuando me enteré y estoy 49 años sin saberlo y no me pasó nada raro para repetir eso. Estás diciendo que tienes genética X, X, X X Y. Suena divertidioso por el tema del X, 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 pero si hay algo que decir ahí acerca del como mucha gente jura, jura que su genética es X, X X o X Y. Yo creo que si nos hiciéramos cariotipos todos, todas y todes tendríamos una cantidad de sorpresas. Primero que todo, mucha gente en el mundo es intersexual y solo no lo sabemos y ni hablar de cuánta gente tenemos ahí sismo, pero es caro de cariotipo no es cultura y importa poco, porque si de verdad importara la genética para determinar quién eres, entonces los doctores te harían pruebas de genética el minuto que naces y después así su genética dice que su hombre tiene que ser hombre. Me explico, pero eso no pasa por eso, es que sabemos que la genética vale gorro porque ni nuestros doctores la ven antes de asignarnos si somos hombres o mujeres y entonces que tengas genética X, X, X Y me parece la cosa más entretenida del mundo y yo creo que hay algo que decir también justo acerca del que es el hombre, que es el mujer desde la genética hace nada bien Twitter a una mujer trans que estaba diciendo pues ya una mujer trans estadounidense, donde este proceso es mucho más caro que en Latinoamérica, pero pues ya, ya, ya decidí que me voy a hacer un cariótipo a ver qué pedo y su cariótipo es una mujer trans, o sea, tiene genitales estereotípicamente masculinos, pues son de mujer, pero dice decidí que me va a hacer el cariótipo y resultó ser una mujer trans con falo con genética X, X y entonces escribes ya y encima de eso yo una mujer trans que ya transición o que está tomando hormonas resulta que soy X, X, entonces ya no soy mujer trans o que es una excusa muy bonita, pero pues está inscrita desde el identitario como mujer trans y así se queda o así se presenta también igual y lo cambiará después. Quién sabe, pero como sea el punto es que dices tú me preocupa mucho el auge de la derecha es un gran peligro. Por lo menos estoy totalmente de acuerdo y justo me gusta mucho que demuestra tu situación de ser xx, y xxx 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 que demuestra mucho tu situación de esta genética, que la neta nadie sabe de su genética. Lo hablamos así como si claro que la gente sabe ni siquiera a qué se refiere la gente cuando dice xxx y casi casi si yo sé que hay gente que sabe genética de gente que sabe de estos procesos, por supuesto. Pero desde cuando estás discutiendo con alguien de Twitter. Es que eres X, ¿Dónde está ese XX? A ver, muéstrame, me explico. Evidentemente este habrá respuesta para eso, pero ninguna que no implique tomar una prueba literal de cariotipo. Entonces me gozo mucho que alguien como tú pueda existir y me gozo mucho que puedas existir por 49 años sin saberlo. Y entonces ahora la pregunta es cuánta gente en el mundo no existe así? Cuánta gente del mundo no será intersexual o tendremos sexismo? Es que tengo brazos de hombre. Pues igual. Y si no, entonces, pero que es de hombre, o sea, porque si una mujer tiene brazos de hombre, ya no son de hombre. Es como tener cabello corto y entonces que no tiene cabello de niño, no tiene cabello de mujer con cabello corto. No es de niño y lo mismo para tantas cosas que representan a los hombres, como el caso, por ejemplo, también de Harnam Kaur, que es una busca en Instagram. Harnam Kaur con dosas y Kaur con K y es una chica, es mujer sin género, se identifica mujer y tiene barba y es bien guapa. Güey. Y entonces te da un poco de no, como que la barba no es algo de hombres tampoco, no y bien o de mujeres. No parece chiste. Me explico es como que la pensamos, no sé, hombres con boobies. Bueno, hombres con un chingo entienden. En fin, a eso voy. Qué bonito que es ver que somos personas realmente diversas y esto a mí me maravilla. Me sorprende que se pueda hacer con tantas combinaciones de algo tan como volátil que lo que es el ADN y el ADN por sí es una cosa maravillosa. Si pensamos que hasta las plantas tienen ADN, es como de wow, wow, entonces qué pasó y que nosotros tenemos alguna genética que viene de plantas y en fin todo eso es otro tema para otro canal de paso. Pero me parece espectacular que tu situación exista y gracias por compartirlo, porque luego deja la duda de cuántas otras personas no andaron por ahí que son intersexuales y no lo saben o no lo han dicho. Dice Adrián Oxnard González, el término pansexual es un arma de doble filo, ya que bien puede ser inclusiva para la gente no binaria o en su defecto puede excluir a la gente trans de tal manera que fuese como decir que las mujeres trans son un género diferente a la mujer. Estoy medianamente de acuerdo contigo. Si sabes el tema que es que estás asumiendo que la gente trans solo puede ser binaria y en la gran mayoría de los casos es toda la razón. La gran mayoría de personas trans llevan muchos años peleando porque es que una mujer trans es una mujer, que es verdad, pero bueno, también hay gente trans no binaria. Entonces es un tema de negociar con parejas, es un tema de negociar contigo y de cómo te sientes evidentemente. Y esto me ha pasado mucho. Si yo como mujer trans binaria o no binarista binaria, si yo como mujer trans binaria hablo con un hombre heterosexual, sí, y ese hombre me dice yo me hago gay por ti, Ophelia. Pues entonces lo que me está diciendo es que me ve como hombre, no? Ahora imaginemos el raro caso de si yo me identificase pan o bisexual. Vamos más fácil, vámonos bisexual y esa otra persona, ese hombre también se identifica bisexual. Podemos estar juntas o juntos? Sí, sí podemos, porque una pareja bisexual o sea un hombre bisexual, una mujer bisexual puede estar, no? Y no, no. Y si ambas personas en esa relación se identifica como bisexuales este no se vuelven heterosexuales, no? Aunque en ese caso también pueden ser al mismo tiempo hétero y vi, no? Pero ahora imagínate que en esa relación donde dos personas bisexuales están juntas, de repente una dice somos hétero y el otro dice no, yo soy vi todavía. Puede ser violento decirle a la otra persona, no, tú eres hétero. Ahora también y ese es el problema de decirle a la gente tú eres esto y no esto. Tú tienes que ser, cumple con las reglas. A ver, eso es gatekeeping, eso es cuida rancherismo, eso es pararse y decir tienes que cumplir con las reglas en un manual de la diversidad. Acá dice que solo puede ser hombre gay. Me explico. Es depende de cómo te identifiques, pero estoy de acuerdo contigo con que hay gente que desde el pensar que la gente trans binaria no es binaria, no es como no los trans no son mujeres de verdad, pero me atraen. Entonces pues yo que soy una persona pansexual, voy a estar con un tránsito de huevo. Este momento sería una trans ubica en esa gente que hizo un tránsito, más hablando de mujeres. Sería una trans. Este y además luego, pues quizás si no eres pansexual o no sé, como que estoy totalmente acorde contigo que hay gente que usa el término pansexual o bisexual para invisibilizar la posición binaria de la gente trans. Pero del otro lado, que no se te olvide que hay gente trans no binaria y entonces es más bien una negociación contigo con tu pareja. Es una negociación con cómo te refieres a esta persona. Por ejemplo, yo he estado con algunas parejas que son personas bisexuales, mujeres, mujeres bisexuales, pero cuando están conmigo se identifican políticamente o con el exterior como mujeres lesbianas. Y eso lo hacen porque entonces me remarcan a mí que son una mujer que está con una mujer. Es por si quieres verlo cortesía. Yo digo lo considero o lo consideraba bonito, pero no es necesario. No, yo sé dónde está mi identidad y a mí me ha parecido siempre un poquito rudo pedirle cosas a tu pareja para reafirmar tu identidad. A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo sé que hay mujeres cis y trans que por ejemplo le piden a su novio que paguen porque dentro del estereotipo y dentro del binarismo y dentro del patriarcado, si él paga, entonces por algún motivo mágico es más hombre y eso me hace a mí más mujer. No como yo necesito estar con un vato súper, súper mega vato porque son los que están con mujeres muy, muy mujeres. Y entonces eso me reafirma que yo soy muy mujer. Si yo estoy con alguien muy hombre, no? Pero el problema ahí es ponerle peso de tu manejo de disforia a las otras personas. Y yo creo que eso digo, hay momentos donde desde la neta que te cuesta no, no sabes trabajar como tú o sea, no eres pansexual. Si yo soy una persona binaria, me explico se vale, pero del otro lado también imponerle a otras personas en la relación o en tus acuerdos que remarquen su género o algo de su género. Pero para entonces luego validarte a ti es rudo y yo creo que dañino de cierto modo, no es como igual un día el vato no quise tan vato no, pero no es que necesito que seas hombre de verdad, porque entonces si no, yo soy mujer de mentira. Qué pedo? Pero bueno, eso estoy de acuerdo. Como dices, es un arma doble filo el término pansexual, pero hay mucha gente que se identifica así y te lo digo porque acá atrás tengo la bandera y es una foto con René y como que yo creo que eso también es algo que vale la pena tener muy presente, que hay mucha gente ya así y listo en la pansexualidad y la bisexualidad. Están peleas por sus respectivos motivos medio válidos, muy válidos en otros casos con que la gente bisexual dice ya no se inventen más cosas para que la gente no sea bisexual y la gente pansexual le dice pues, pues que es que el término vi puede ser pues saben rudo para alguien que no es binario, no? Y la gente y luego la gente bisexuales sí, pero pues puede ser bilingüe bilingüe y hay más de dos lenguas, no? Y toda esa discusión es una discusión larga que se mete a su propio video. Tefi está haciendo su canal. No sé si ya lo hizo o lo viene pronto un video donde habla si el término pansexual es transfóbico. Yo tengo justo un video donde hablo de la diferencia entre ser pansexual y bisexual, pero el punto es que como sea decirle a alguien tú no eres algo, tiene una capa inmensa de violencia. Decirle a alguien es que tú realmente eres heterosexual, no? Pues tú no sabes, no? Cada quien se debería de poder auto identificar y entonces hay gente pansexual que actúa como si fuera bisexual, según la definición de binario pan incluye gente no binaria y del otro lado, hay gente bisexual que son pansexuales, pero que se identifican bisexuales y no pasa nada. Se debería de poder. Hay muchos términos en el mundo LGBT que se pisan, no? O sea, cuál es la diferencia real entre una persona genderqueer y una persona genderfluid y una persona a género y una persona no binaria, no? Como que evidentemente hay muchos pizones de cola y el tema y es que hay que permitir, pues es como se identifique cada quien no y ya. Y siempre y cuando en una dinámica relación de pareja, pues justo tienes toda la razón que no pisotee también la identidad de alguien más. Estoy bien, no? Y estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay muchas más aristas y yo creo que en últimas todo se reduce a que cada quien se debería de poder identificar como se quiere identificar así no cumpla con las reglas porque igual las reglas son imposibles de cumplir. O sea, nadie cumple con las reglas bien. Nadie es perfectamente gay, nadie es perfectamente hombre, nadie es perfectamente lesbiana. Siempre hay algo, siempre algo que no encaja y entonces pues hay que permitir que sea difuso y que la gente además fluctúe, no? Que hoy en día soy pansexual, no soy bisexual, no soy heterosexual, no soy. Y me explico como que también es también se debe permitir y no pasa nada. Dice Stephanie Rodríguez. Una pregunta si una terán es con orquietomía de 31 años deja de golpe los estrógenos que pasan los tres meses o un año y confusión un cuerpo trans sin hormonas. Y pues acá hay mucho que desenredar. Pues primero que todo, si eres una persona que justo pasaste por orquietomía y no estás tomando hormonas, pues sea usted bienvenida a la menopausia. Es exactamente lo que pasa con el proceso de las mujeres y género menopáusicas. Que su cuerpo de repente tiene un bajón de hormonas y entonces tiene una cantidad de complicaciones raras y divertidas de observar desde el punto de vista de las transiciones. Por ejemplo, en muchas mujeres que entran en menopausia de repente se testosteronizan porque su cuerpo tiene tanta testosterona que igual está generando. Así seas mujer cis y si es la única hormona que está presente, entonces de repente te testosteronizas y por eso es que las señoras tienen bellito y les cambia la voz y tienen como cambio de facciones. Y entonces se vuelven con más angulares a veces, no como que depende cuántas textos están generando de todos modos. Pero el tema es que estas estas personas que justo reciben pocas hormonas se exponen a que su cuerpo se procese de modos muy raros, porque yo creo que encuentro así como que no hay una sola célula en tu cuerpo que no tenga receptor de hormonas. Por consecuencia, todo tu cuerpo requiere de hormonas. Es la que sea texto estrógeno y la requiere. Y esa esa es la plática que hay que tener acerca de qué vas a hacer con tu cuerpo si no le estás dando hormonas. Por eso a las mujeres menopáusicas les da osteoporosis. Ese es el primer riesgo. Cuando no estás tomando hormonas que tus huesos se van a la chingada. Entonces lo que se dice no es que tu cuerpo no genere hormonas, porque ya eres una persona mayor. Cuando se habla de la menopausia, estás como ahí está viejita y su cuerpo no genera hormonas. No es más bien al revés como su porque su cuerpo no genera hormonas. Se pone viejita. Las complicaciones de viejitas vienen de no tener una buena dosis de hormonas, riesgos de cáncer, riesgos de mal desarrollo de músculos, osteoporosis, por supuesto y hasta piel. La piel se pone peor y todo eso es por no tener hormonas. Entonces hay que tener una. Lo que se hace con las mujeres en menopausia es toma un parche hormonal para que sigas teniendo estrógenos y entonces se mantiene su proceso. Pero pero en el caso de una mujer trans, pues es estás expuesta exactamente lo mismo. De hecho no lo recomiendo lo más mínimo. Si si tienes las hormonas bajas también en potencia, esto me lo han dicho en muchos lugares, capaz si te da hasta depresión. Así que no lo hagas. Toma estrógenos. No, no es algo este a ver si si ya eres una mujer trans binaria que tuvo una arqueectomía porque no quieres tomar hormonas. No es como tu cuerpo la necesita y pues si está bien, no te voy a recomendar. Tómate esto. No hay casos de paso de mujeres trans que tienen que tomarte esto no más para mantener un nivel hormonal en su cuerpo bajita, pero igual la tienen que tomar porque su cuerpo, como te digo, todas las células esperan estar cometiendo un error médico acá y por favor, google bien esto. Pero todas las células tienen receptores de hormonas todas. Entonces todas tienen alguna forma de dependencia de hormonas y si no les está dando estrógenos, entonces tu cuerpo hasta entró en pánico un poquito, como que hay todo tipo como de procesos de generar más y hacer y no sé qué. Y eso siento que no es bonita idea darte hambre de hormonas. Dice Charlemann, me identifico sexualmente como un tanque soviético bisexual, el cual se siente atraído románticamente hacia los conejos muertos, que está muy divertido leer. De paso por lo general, cuando me dicen cosas así para burlarse de la gente trans, hay como de dos opas están los que me dicen me identifico como un helicóptero de ataque, no es sobre todo la gente que escribe los foros en inglés y hay otra que me identifico como Delfin, que son las personas que vieron South Park y entonces les parece lo más cierto. Yo soy Delfin solo porque así me identifico y se quieren burlar de las transiciones de la gente trans. Bueno, también de vez en cuando está como yo soy realmente una persona millonaria que nació en el cuerpo de una persona pobre. En los tres casos tengo una respuesta que te quiero ofrecer Charlemann, aunque creo que puede que seas una cuenta falsa, pero la dejo ahí para la gente trans o la gente que no sea trans, es que le interese esto por lo menos yo que me identifico como mujer. Estoy haciendo cosas en mi vida para vivir como mujer. Si tú te identificas como un tanque soviético bisexual, me gustaría, me parecería lo más entretenido ver tienes alguna foto de tu transición? Estás haciendo algo para hacer ese tanque soviético? Lo mismo le digo a la gente que yo me identifico como un flaco. Soy trans flaco. No es lo que dicen soy trans gordo, que además está mal porque técnicamente sería. Pero bueno y siempre les digo a ah bueno que a ver tus fotos de cómo estás llevando tu transición. No es que no quiero transicionar. Entonces no digo es una broma, porque no es que esté diciendo que tengas que modificar tu cuerpo para ser una persona trans válida. Me explico tampoco solo una broma, pero del otro lado siempre pienso el que tienen como que creativos que son para decir soy una cosa y realmente debí de haber sido otra. Pero a la par lo que están realmente confesando es y no estoy haciendo nada por eso. Entonces pues ahí lo siento. O sea, yo por lo menos estoy haciendo algo para ser quien quiero ser y tú? Pues bueno, eso es todo lo que tengo ustedes por hoy. Estas son las preguntas que levanto aquí de mi canal. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, por ser personas tan cool comentar en este canal vive justo de que me ayuden a compartirlo y que le digan a sus amigos o amigas que existen. Siempre sepan que yo hablo estas cosas, pero tengo mi nivel de información y mi nivel de educación y mi nivel de exposición. Y entonces hay muchas cosas que yo no sé también. Así que déjenme en los comentarios cosas que vieron que están mal, si les gusta el formato nuevo y les invito a que también tomen este video como un inicio para investigar cosas de su interés y más no como el Ophelia me dijo que la verdad es así. Es espectacular de sus comentarios. Se siente re bonito y mucha gente con muchas dudas y va a estar más presente respondiendo desde también lo escrito, pero para todo lo más me consiguen en redes sociales, consiguen. Pues por supuesto, cuando vean al Tota camina por ahí por la calle en la Ciudad de México, solamente vengan y más. Ya saben si bien una persona LGBT o si tiene algún amigo gay o si saben de una persona trans en su vida, díganle algo bonito o denle un abrazo, denle mucho cariño y para todo lo más nos vemos después. Los quiero.